Bienvenidos a la lección 4 del módulo 5, donde vamos a tratar la tributación de la cooperativa y del socio desde la perspectiva de la tributación directa, esto es, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Empezamos con el impuesto sobre sociedades en las cooperativas. Tal y como hemos visto, en este impuesto tenemos normas de ajuste y normas de beneficio o incentivos. Pues bien, las normas de ajuste afectan tanto a la base imponible como a la cuota. Así en la base imponible tenemos en primer lugar la separación de resultados entre resultados cooperativos y extra cooperativos, que en el caso de que la cooperativa sea fiscalmente protegida tributarán a tipos de gravamen diferentes. También están las reglas de valoración de las operaciones que la cooperativa realice con sus socios. Estas reglas son muy importantes porque determinarán el importe del ingreso o gasto de la cooperativa, ya que la mayoría de sus operaciones se realizan con los socios. Por ello, la regla general es que estas operaciones con el socio se valoren a su valor de mercado. Sin embargo, las cooperativas agrarias y las de consumo o servicios valorarán estas operaciones por su precio efectivo, con el límite del coste de lo que entregan. También nos encontramos, dentro de estas normas de ajuste, con la deducibilidad como gasto de los intereses pagados a los socios por el capital social, que en el régimen general del impuesto sobre sociedades nunca serían gasto deducible. Y por último, tenemos el tratamiento de los fondos obligatorios. Así, las cantidades aportadas al fondo de educación y promoción serán gasto deducible para la cooperativa, si bien tenemos que cumplir algunos requisitos. Y las dotaciones que hagamos al fondo de reserva obligatorio darán lugar a una reducción en la base imponible del impuesto de la mitad del importe de esa dotación. Veamos ahora más detenidamente las dos bases imponibles, cooperativa y extra cooperativa. Cada una de ellas, recordemos, tributará a un tipo de gravamen diferente. En la base imponible cooperativa colocaremos los ingresos derivados de las operaciones con socios, si se dan ingresos, y los gastos derivados de pagar a los socios, lo que sea, si es que les pagamos algo, dependiendo del tipo de cooperativa. También son ingresos cooperativos las subvenciones, los ingresos procedentes de otras cooperativas y los ingresos financieros derivados de la llamada tesorería ordinaria. Entre los gastos tenemos las dotaciones al fondo de educación y promoción, los intereses del capital social y todos los gastos específicos para conseguir los ingresos cooperativos. Asimismo, la proporción de gastos generales que sea necesaria para esos ingresos. En la parte extra cooperativa tendremos todos los resultados de explotación derivados de operar con no socios y también los ingresos extraordinarios, así como aquellos que se deriven de otra actividad distinta de la típica de la cooperativa, por ejemplo, si la cooperativa tiene un alquiler o tiene algún otro ingreso. También aquí los gastos serán los directamente afectados a estos ingresos y también la parte proporcional de los gastos generales, como es lógico. Veamos ahora los beneficios fiscales. Para las cooperativas protegidas, además del tipo de agravamiento especial del 20% que se aplica a la base imponible cooperativa, como hemos visto antes, en lugar del 25% que es el tipo general y que se aplica a la parte extra cooperativa, tenemos una libertad de amortización para los bienes adquiridos en los primeros años desde la constitución de la cooperativa. Las cooperativas especialmente protegidas, además de estos beneficios, tienen, como hemos visto antes, una bonificación en la cuota del 50%, tanto de la parte de la cuota de los rendimientos cooperativos como de la parte de los rendimientos cooperativos, con lo cual tributan por la mitad del impuesto. En esta diapositiva podemos ver un cuadro sinóptico de todas las normas que afectan al impuesto sobre sociedades, tanto las normas de ajuste, que afectan directamente a la base imponible de la cuota, como los beneficios fiscales. Entre los beneficios fiscales observamos que algunas cooperativas disfrutan de una bonificación muy alta en la cuota, superior a la de las cooperativas especialmente protegidas. Se trata de las cooperativas de trabajo asociado, que agrupan a personas con discapacidad, y las cooperativas que tienen la calificación de explotación asociativa prioritaria. Vamos a entrar ahora en el tratamiento fiscal de los socios de las cooperativas, centrándonos en los de las cooperativas de trabajo asociado, que es la cooperativa más usada generalmente para emprender. En la cooperativa de trabajo asociado, la ley distingue, como indicábamos, entre el valor de mercado de la remuneración al socio, medida como lo que le pagaríamos a un trabajador, sería el valor de mercado, y el exceso de ese valor de mercado. Hasta el valor de mercado de lo que le pagamos al socio es un gasto deducible en el impuesto sobre sociedades de la cooperativa, y en el impuesto sobre la renta del socio se considera rendimiento del trabajo personal exactamente igual que si fuera un salario. El exceso sobre ese valor de mercado fiscalmente se trata como si fuera un dividendo. Para la cooperativa no es un gasto, sino que fiscalmente es como un reparto de beneficios, y para el socio es un rendimiento de capital mobiliario exactamente igual que si fuera un dividendo. El mismo tratamiento se usa para las retenciones, esto es, hasta el valor de mercado, aplicaremos retenciones sobre el trabajo personal y el exceso, retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario, que se calculan de forma diferente. Por otra parte, los pagos de la cooperativa al socio no están sujetos al impuesto sobre el valor añadido, porque la ley los asimila a los salarios a efectos de este impuesto, aunque no sean realmente un salario, porque el socio de la cooperativa no es un asalariado de la cooperativa. Hay determinados supuestos en los que la ley no hace atributar al socio los retornos, es decir, el exceso sobre el valor de mercado, y son aquellos en los que el socio no los cobra efectivamente, sino que se quedan en la cooperativa, ya sea a título de aportación al capital social, o se destina a enjugar pérdidas, o al llamado fondo de retornos, que es como una bolsa de retornos que la cooperativa aún no ha pagado al socio y que la cooperativa utiliza como fondo financiero, y es una forma como de préstamo gratuito por parte del socio de la cooperativa. En esos casos no se tributa en el IRPF del socio. Por último, los intereses del capital social, que como hemos visto son gasto para la cooperativa en el impuesto sobre sociedades, en el socio, en el IRPF del socio, tributan como rendimientos de capital mobiliario y tienen la misma retención. Pues bien, con esto hemos acabado todas las clases relativas a la tributación de la cooperativa y del socio al régimen fiscal de cooperativas, este régimen especial que espero que os haya parecido interesante. Así que ya nos quedará la próxima lección en que vamos a ver una cooperativa de trabajo asociado que hace asesoramiento fiscal, precisamente, o sea que se dedica al asesoramiento fiscal y también al asesoramiento laboral y jurídico, con lo cual podéis ver que esta es una actividad, la de la tributación, que también puede ser el objetivo de una cooperativa. Nada, hasta muy pronto.